bueno pues amigos nos encontramos con audio si lo que pasa es que ya luego le preguntamos a los hijos y me dijo no pero salió a trabajar dijo no anda con ustedes pero resulta dice que un muchacho vino yo creo que es el vividor de martes pero yo le he llamado pero a mí no me contesta no me contesta ya le amé tres veces no me contesta le voy a volver a llamar bueno si no quiere trabajar pero al menos no aviso de que iba a faltar o algo así no me dijo a usted no le dijo algo don Kelvin no te dijo nada ni teléfono tengo ah si es cierto te burlan y usted va a ir ajá déjale no pues un iphone 15 un iphone 15 pro max ajá voy a comprar tu mecha no hay ni señal en el tío no hay señal en el tío pa la vida no le entra al tío lo ha llamado verá no le entra al tío vamos a ver vamos a ver pues yo soy el que ahí está ya vio don Kelvin hasta ahorita le entra al tío es cierto ay tío 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 acércate acércate tío donde anda por aquí ando por la trocha pa la vida no va a chambear we bien viene el tiempo voy a llegar aquí a que queda diez o nueve pa su mera tío nosotros no lo podemos esperar porque y que anda haciendo ve no ve que vino vino más bien temprano ajá y venía con su mochila tuto que se le arruinó la moto saber en dónde me dijo y este me pido por favor que lo viniera a dejar aquí a las trochas pa la mera pero como pero como el jefe el jefe de ellos este llegó ya muy tarde le dijo que se presentara otro día y como me dijo que le urgía que no sé qué que está juntando piso para pagar un divorcio no sé no sé qué más me estaba haciendo y me pidió a favor que lo fuera a dejar y ya estando allá como el pues el jefe de él le estaba haciendo de que de que este que se regresara para su casa porque ya era muy tarde y él le estaba suplicando ahí que le diera le diera entrada hasta porque él no quería fallar su día y entonces le dijimos nosotros bueno yo hablé también y le dije yo al patrón verdad que que nos diera chance yo le iba a echar la mano a él para sacar su tarea buena hora para que no perdiera su día ajá y qué o sea que usted está trabajando ahí con Marvin sí yo acá que ando saludando con él para la mera tío pero entonces hoy no se va a presentar el chance de usted bien tío ya voy a llegar todo lo que solo vamos a terminar con aquel aquí ya sabe ahí le entramos a cualquier chance ahí lo voy a tirar que sale con nosotros ahí bueno si usted quiere este ay dios mío va tomonos busca nosotros vamos a seguir cambiando porque tenemos que grabar pues o algo así ya 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 acá está bueno tío este ahí disculpe que no le di avisado porque estamos trabajando duro con aquel ingrato aquí va está bueno tío no hay problema todo mejor presentes de mañana échale pues la mano ahí aquel ya que pues anda ahí presentes de mañana no hay clavo no hombre ahí al rato al rato vamos a llegar ahí vamos a echar los buenos videos ya sabe ay 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 va está bueno tomó me llama va yo le llamo cuando nomás salgamos con aquel yo le llamo va está bueno tío va pues va pues va pues sí por ahí voy a llegar al rato bueno al menos a mí no me avisó o sea a mí pues trabajando ya gratis sí eso es lo malo es lo malo que está trabajando con marvin ya gratis porque no creo que le va a pagar está gastando su gasolina su tiempo sus fuerzas bueno yo ahí sí cada quien verdad yo no soy quien para jugar pero si el tío no está yo tengo que seguir cambiando porque si no está no está yo tampoco lo puedo ir a buscar o algo así no está no está pero lo malo es que no no avisó pues y nosotros venimos aquí y esperarlo un buen rato y todo eso hasta que uno de los hijos pues este salió a decirnos de que de que preguntamos más que toda porque como nos vieron entrar en el carro no no dijeron nada porque según pues este no como nosotros siempre normalmente venimos acá venimos acá este por eso es de que ellos nos preocuparon solo nos vieron y ya como pensamos de que el tío estaba allá adentro por esa razón es de que es de que nosotros estábamos tranquilos pero y como estamos va de llamarle 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 y nada al final de cuentas le preguntamos al hijo de que salió y regresó y y nos dijo de que pues él andaba él había salido y pensó de que era con nosotros porque salió con un muchacho y que es el vividor de Marvin como lo decimos el tío no lo conocen bien no pues como aquí entran y salen y así pues tal vez piensa de que pues alguno de nosotros fue va pero pero no no es así al final de cuentas Kelvin que 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 harías vos en este caso del tío o sea que harías vos de llevar a Marvin eh si y y otra de que por ejemplo cuando él viniera todavía le dijeras que se incorporara al trabajo o qué vos en tu pensar en tu pensar bueno yo le dijera que no porque voy a trabajar de gratis y él tenía que estar aquí el tío tenía que estar aquí y estar trabajando de gratis como que no porque yo tendré que Marius es un gran mentirosazo aunque yo le voy a dar uno para la gasolina no le he dado a uno nada o sea que ya te lo ha hecho a vos una vez o si o bien y por qué a dónde lo llevaste lo llevé a trabajar y que no me dio nada y las gracias creo que te dio nada está complicada la situación el tío nunca nunca me falla normalmente nunca nunca me falla como aquí y es la sede pues por el momento va con él él es el primero que llega porque obviamente aquí vive pero en este caso yo bueno no sé qué ser bueno primera pues creo que es perdonable es perdonable ya si pues hay segundas o terceras cosas ya pues eso es diferente a menos que sea una emergencia si puede ser cierto pero bueno al final de cuentas porque él dijo que supuestamente a las nueve o sea aquí pues no creo que esté a las nueve porque peor si no han terminado y de ahí para acá ya es uno más de la hora de allá para acá de la trocha es cierto imagínate terminan a las diez su tarea ejemplo entre los dos vaya este y para allá para acá llegan las once para la cara de tío se pasa de lanza bueno al final de cuentas yo creo que ni a esa hora van a venir vas a ver peor si si no les abunda y Dios van a tronar bueno Marvin creo que ya agarró el ritmo va ya agarró el ritmo de todo eso no agarraba el tío es el tío pues pero bueno al final de cuentas muchachas yo no lo sé tengo que hablar con el tío fuera de cámaras o afuera de cámaras para ver que que pasa al final de cuentas si va a agarrar formalidad o no como le digo la primera pues se perdona pero ya si hay segundas o terceras pues ocasiones así pues yo creo de que pues ya no es justificable en este caso pero bueno y como al tío ven varias veces más en el lado goceado también ya que todo le hace acaso miro yo que donde quiera que le dice Manny ya miren yo le dice sí es bien obediente el tío pero con Marvin es bien porque yo le he dicho al tío tío ¿sabes que me puede decir un favor y ahora no me va a comprar unas cosas no es que no puedo llevarla buena a lo que pasa si la miran como usted lo va a cachimbear la mujer del tío y yo si le digo tío lléveme porque le voy a dar gasolina no muchas gracias y no para que no vaya a ser Marvin que ahí sí ni la gasolina le coja nunca había fallado el tío porque el día de hoy falló y que teníamos que trabajar más macizo sí hoy sí teníamos que chambiar pero bueno de todas formas no vienen no vienen yo tengo que chambiar con los que están si a mí me toca hay que chambiar solito pues ni mo porque tal vez va a haber un día de pura casualidad que todos se les ocurra no venir que jodida me va a llevar a mí grabar yo solito que jodida me va a llevar a mí grabar solito pero bueno lo que voy a hacer en este caso pongo el teléfono a un lado me pongo a alegar yo solito conmigo mismo porque hay un buen cuenteo le pones a alegar si usted mismo sí ma que usted se le cae mal y usted mismo se responde sí que soy un vividor que soy un remesero y así me voy a empezar a alegar yo solito no es puro loco o hace una llamada y se llama usted mismo sí me pongo a alegar pero bueno al final de cuentas ahora lo tenemos que seguir como estamos ahí yo creo que con 11 estamos bien este falta bueno en este caso que le iba a decir yo a la Wendy pero le iba a decir algo a la Wendy pero ya como vino hoy con qué energía ajá con qué positivismo vino hoy al 100 o no al 100 sin miedo al éxito pues sí o tiene miedo a algo no no a la madre le tengo miedo o a la cata le tiene miedo o que ya le pegó su buena tunda también no tiene miedo a la cata una no ya sé por qué pelean digo yo a mí que se me hace que por hombre andan peleando usted no o que hay no como que le tiene miedo a la cata pero quién es la que empieza pues la cata o usted o las dos no pero hay una que tiene que empezar a tirar su mala mirada o su chifleta por ahí va o una la cata comienza por qué qué le ha dicho a la cata comienza a tirar indirecta por ejemplo qué indirecta le ha tirado una que se acuerde usted la más que se acuerde usted lo más que se acuerde usted qué indirecta pues este eso habla por teléfono y eso es mentira si yo ni hablo por eso aquí ya me puede llamar a mí nadie no sé el caracol diría el tío por ahí caracol la llama cuando estoy grabando algo mi hermano o sea mi mamá me llama o mi papá que me llama pues para que le pase a mi mamá pues le digo que estoy grabando pero bueno si vamos es cierto vamos a dejar este video hasta acá mi gente pues bueno vamos a ver qué sucede con el tío al final de cuentas y pues entonces sin más que decir pues nos vemos hasta la próxima vamos a ver